Paz hermano, Dios lo bendiga. Mi nombre es Belén Santos, soy de Argentina. También estoy en el grupo Cristo Libera, aprendiendo la enseñanza que el pastor Roger Muñoz nos está dando. Lo que destaco es el chisme hermano, está provocando mucha diserción, división, pelea, contienda. Está hiriendo muchos corazones y mentes de las personas. Satanás está poniendo, sembrando cesánea en el corazón de esa gente linda que quiere en verdad y ama las cosas de Dios. Por eso, hiriendo hermano que cierren sus puertas y sus oídos hacia esas, hacia ese chance del enemigo que quiere destruirlo. Bueno, también lo que quería contar, un testimonio que me estuvo pasando en estos días, que tenía mucho dolor de cuerpo, de columna, de cabeza, la espalda, me dolía, me daba como puntada en la nuca. Dolor de las articulaciones, piernas, todo, me dolía un desánimo. No tenía ni fuerza ni para hablar. Pensaba que era el cansancio, porque tengo tres nenes y cansan los chicos, ¿no? Pero pensaba que era cansancio, ¿no? Pude descansar bien. Al otro día me levantaba con lo mismo. Y después aprendí que era todo, el enemigo me estaba atacando en esa área, ¿no? Y pude arrepender el nombre de Jesús y ahora soy libre. No tengo ninguna clase de dolor. Era todo de Satanás que me estaba molestando. Bueno, ahora soy libre para la honra y gloria de Jesús. Bendiciones, hermano.